Sky, dile a Yari que me coja el teléfono o ponle esta nota de voz Baby, perdóname, no volverá a pasar Yo sé que no fui buena contigo, but I'm sorry I love you, I need you in my life, please Por favor, llámame, necesito verte A ti yo te dije que no vuelvo a llamar Por eso te dije que no vuelvo a buscarme Porque de ti yo no quiero nada Porque de ti no quiero saber nada No estoy en ti Porque ya me puse vaca, no me puse pa' mí A ti yo te dije que no vuelvo a llamar No te quiero en mi vida tampoco que me reclames Porque de ti yo no quiero nada Te domino el orgullo junto con la vanidad No estoy en ti Porque ya me puse vaca, no me puse pa' mí Pa' mí, pa' mí, yeah Yo estoy cansado, esto es tu mierda Lo que tú dices a mí me vale verga Ya tengo una que de amor me llena Tú vives tirándome al dien pa' que yo te coma to'a Pero ya me olvidé de ti como lo dice joa Porque te di el cien, te cumpla así en to'a Pa' que tú te sintieras cómoda Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Luego quiere volver cuando tú te vas Pero con facilidad te fuiste con otro No se pueden pegar los cristales rotos Ya no tiene esa chispa que me pone loco Feliz que se acabara todo lo de nosotros Si te arrepientes no lo siento Lo que tú hiciste con mis sentimientos Plame que como un juego de balonceto Mi Miami me lo decía que te veía escondidas Revolcándote en una poción Porque te di el cien, te cumpla así en to'a Pa' que tú te sintieras cómoda Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Luego quiere volver cuando tú te vas Pero con facilidad te fuiste con otro No se pueden pegar los cristales rotos Ya no tiene esa chispa que me pone loco Feliz que se acabara todo lo de nosotros A ti yo te dije que no vuelva a llamar Por eso te dije que no vuelva a buscarme Porque de ti yo no quiero na' Porque de ti no quiero saber na' No estoy en ti Porque ya me puse vaca No me puse pa' mí Pa' mí Yeah Yo no sé Sin pensar quién tú era De ti me enamoré Yo solo me pregunto Dónde fue que fallé Admité Que fui bueno contigo Y así te fuiste con él De plan Yeah Dímelo Wessy Clase del T-Studio Yeah Tú sabes quiénes son De plan Que se te pierde el nombre bien grabado Porque te pierde el cien Te cumplas ciento Pa' que tú te sintieras cómoda Uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Luego quiere volver cuando tú te vas Pero con facilidad te fuiste con otro No se pueden pegar los cristales rotos Ya no tiene esa chispa que me pone loco Feliz que se acabara todo lo de nosotros Chao 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 Gracias por ver el video.